Reunido en Madrid el 13 de enero de 2011, el jurado del premio Biblioteca Breve correspondiente a 2011, integrado por José Manuel Caballero Conal, Fera Yusperler, Rosa Montero, Darío Villanueva y Elena Ramírez, ha acordado por unanimidad y después de las deliberaciones correspondientes, conceder el premio Biblioteca Breve 2011, dotado con 30.000 euros, a la novela Leónora, que una vez abierta la fila ha correspondido a la escritora mexicana Elena Poniatowska. El jurado ha querido destacar en esta novela, y entre comillas, las palabras del jurado, en un escenario cosmopolita y con recursos verbales magistrales, Elena Poniatowska construye una figura femenina turbadora en la que se encarnan los sueños y las pesadillas del siglo XX. Y es que la novela que ha ganado este año, Leónora, cuenta la historia de Leónora Carrington, de nuevo, como decía, un personaje real, real, que cobra forma en una obra de ficción. Un espíritu rebelde, destinado a crecer como rica heredera de un magnate de la industria textil, sino que desde pequeña supo que era diferente. Desafió a padres y maestros, y movió cualquier atadura religiosa o ideológica para conquistar su derecho a ser una mujer libre, personal y artísticamente. Leónora Carrington es hoy una leyenda, la más importante junto a su realista y la novelización que Elena ha hecho de su fascinante vida, una muy elegante aproximación a las vanguardias históricas de la migravedad del siglo XX. Bueno, estoy muy emocionada y muy agradecida. Anoche no dormí de la emoción de estar aquí. Y quería primero agradecerle un artículo a Rosa Montero en el país, que sacó entre lo que ya hace unas tres semanas, quizás. Ella decía que ya era hora de que me dieran el premio Cervantes a la María Matute y de paso también decía que me dieran, claro, otro premio. Claro que yo colegí también que quería que no los dieran antes de que en México, se dice levantáramos los tenis, o que nos petateáramos, petatearse. En México te mueven un petate y así te echan a la tierra y es mejor que los ataúdes eso, porque aceleran el proceso de descomposición. Pero sí fue... A veces no es que quiera ponerme sentimental o triste. La propia Leonora Cainton dice que el sentimentalismo es una forma de cansancio. Pero sí les quería decir que en mi país ahora están sucediendo cosas muy terribles ligadas al narcotráfico, ligadas a la persecución en contra del narcotráfico. Y entonces yo creo que el premio va a ser una alegría y una sensación de que no todo es malo en cierto sector, no solo en el sector cultural, porque las mujeres estamos viviendo tiempos de agresión. Seguramente ustedes saben los de las mujeres en Ciudad Juárez, lo de una mujer que defendía a su hija, Marisela, en Chihuahua, que fue balaseada frente al malazo de gobierno. Y las madres de familia en Hermosillo Sonora, cuyos bebés estaban en una guardería, unos niños, y murieron quemados por descuido. También están las mujeres indígenas de Chiapas, que no han obtenido, son personajes reales, no, y que no han obtenido realmente respuesta a sus demandas. Sus demandas son muy sencillas. Piden ellas mirar a los ojos al hombre que aman y poder escogerlo. Cosa que no, que apenas ahora se les concede. Y no ser cambiadas por un garrafón de alcohol. Y piden tener los hijos que ellas quieran y puedan tener. Y no a veces esa cantidad de hijos que a veces mueren por falta de recursos. Y curiosamente piden algo que es muy bonito. Piden poder conducir un automóvil como los hombres. Entonces, por estas mujeres, por otras escritoras, escritoras que no han obtenido este premio, estoy muy emocionada, muy agradecida, muy contenta de estar en España. Es que yo sí que amo mucho España. Mi padre, cuando atravesó los Pirineos durante la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, fue hecho preso al bajar en Jaca. En una cárcel, estuvo allí 60 días. Y una vez lo dieron decir en él de Viva Franco, él era capitán francés. Viva Franco dijo, Viva Salope, 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 Salope. Y entonces, lo pusieron a limpiar los excusados, que eran unos saboteos bastante orgullosos, de castigo. Y dice que tenía mierda. Entonces, también, por mi padre, por la guerra que hizo, me da mucho gusto estar. Gracias. 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 Gracias.